Hola, yo soy Martín Ambrosio, uno de los coautores de ¿Por qué corremos? y este es un libro que está principalmente dedicado a explicar por qué la gente corre y queremos contar, de hecho lo hicimos, y explicar un poco este fenómeno de tanta gente los domingos a la mañana corriendo y el resto de la semana también pero no solo es un libro para explicarle a los corredores por qué sienten esa fiebre sino también a los que ven el fenómeno de afuera y que no corren ni el colectivo y eso también puede ser interesante desde ese punto de vista porque hay tanta gente haciendo esta cosa rara